En octubre de 2017, la zona de Casamata, en la Interamericana Sur, sufrió por el embate de la tormenta tropical Nate, en su paso por el sur del país. Tres años después, ese punto de la Ruta 2 luce así. La construcción del Muro de Gaviones en esta ruta se debió a que una alcantarilla colapsó en ese momento, y provocó que el talud del muro se diera, razón por la cual se deslizó parte de la carretera. Proteger seguridad de todos los usuarios en carretera es una de las funciones principales, razón por la cual se brinda en este momento un adecuado mantenimiento de las vías de asfalto y lastre. Este tipo de obras, como son los muros de contención o gaviones, son elementos constructivos que cumplen la función, soportando por lo general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de tierras y también se utilizan para contener aguas u otros líquidos en el caso de depósitos. La construcción de este muro de contención en la zona conocida como Casamata sobre la Interamericana Sur es uno de los proyectos más significativos que se ejecutaron en esta zona. El trabajo tuvo un valor estimado a 216 millones de colones. Resolvió el problema del corte de paso, producto de las fuertes lluvias de los últimos años. Este tipo de obras de protección y mantenimiento vial vitales para las carreteras son las que ejecutan anualmente. La recuperación de la Red Vial Nacional en Asfalto y Lastre es uno de los principales objetivos que en este momento impulsa el CONAVI. La recuperación de la Red Vial Nacional en Asfalto y Lastre es uno de los principales objetivos que en este momento no se ejecuta. La recuperación de la Red Vial Nacional en Asfalto y Lastre es uno de los principales objetivos que en este momento no se ejecuta. La recuperación de la Red Vial Nacional en Asfalto y Lastre es uno de los principales objetivos que en este momento no se ejecuta.